Qué lindo recibir a esta joven piloto, bienvenida, Maite Cáceres. La piloto. La piloto. Muchas gracias por la invitación. ¡Qué jovencita! 20 años. Una neta, 20 años joven. 20 años. No hay cosa que genere más adrenalina que subirse, o por lo menos de las cosas que he experimentado en mi vida. Hace oportunidad, sí. De meterte en un auto de carrera. Me metí, me acuerdo con Mauro Jaimonata, hace un par de años, ahí en el Pinar. No, no, es tremenda la experiencia. Es increíble. Es que no hay otra. Por lo menos para mí que, bueno, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. ¿Desde cuándo? Desde que tengo, creo que, chiquitita, o sea, uso de razón, que me encantan los autos. Y mi padre, piloto de rally, mi hermano también de pista, yo les pedía que cuando corrían acá en Uruguay, por favor, que me subieran al auto. Quería que me den una vuelta, ¿vale? Siempre oreja a oreja con la velocidad. Y luego, bueno, intentando de que me dejaran a mí correr, porque yo era la chiquita de casa, no querían que yo corriera. Entonces, a los 17, por ahí, que empecé a competir. Pero, en realidad, siempre fui con esa adrenalina que no podía explicarla cómo era así. ¿Y cuánto ayudó el conocimiento, obviamente, de qué hacer, de no hacer de tu hermano y de tu padre? Bueno, en realidad, ellos son mis referentes hoy en día. Los tengo allá arriba y he aprendido mucho de lo que ellos han hecho. Igual así, la disciplina rally no es lo mismo que es en pista, que es lo que yo estoy haciendo hoy en día. Pero siempre un llamadito a ellos, ¿qué me pueden decir? Qué tremendo. Bueno, a los 17 años empezaste a competir. Sí. Tenés 20, una carrera muy corta, pero ya, de alguna forma, has estado en la meca del automovilismo. Has competido en Estados Unidos, venís de competir ahí. Sí, bueno, la verdad que fueron unos pasos rápidos que se fue dando, pero yo supe que era muy chico, o sea, que estaba empezando grande en el automovilismo y que tenía que recuperar ese tiempo perdido y que de esa manera era, a ver, trabajando, siguiendo, estudiando lo que es parte del automovilismo, entrenando y tuve que acortar ese tiempo, esa distancia. En un ambiente también un tanto complicado, porque siempre se dice que el automovilismo es un ambiente machista. ¿Es real o es lo que se ve afuera? La verdad, quiero la verdad. Ya con tu mirada, ya me lo hiciste. Es real. Es real. Es real, sí, sí, sí. A ver, siempre pasa que al principio todos quedan muy contentos, que qué bueno que estás corriendo y luego... Muy inclusivos en un principio. Sí, no, lo que más sufrimos, que todas las mujeres pilotas lo decimos, es la agresividad en pista. Son un poco más agresivos de... ¿En qué cosas? Y tiradas fuera de pista, o sea, que te tiran afuera. De más, o sea, maniobras ya antideportivas. Y luego comentarios que la mujer... Como que no entendés del auto. Claro, exacto. O que no corre y bueno... ¿Y cómo lo manejás siendo tan chica? Perdón. No, no, tú, 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 tú. ¿Cómo lo manejás siendo tan chica? Y bueno, eso con la ayuda de mis padres. La verdad, eso ha sido fundamental. Y después metiendo podio. Sí, exacto. Podio decir... Exacto. Perdón, ¿qué me decías? Anda. Quería sopa dos platos. O si no metiendo volantazo, ¿no? Claro, también. Para afuera. Sí, sí, sí. Y bueno, eso demostrando también en pista cuando llegás, que también podés ser agresiva, ahí se cambia, sí. ¿Y pensás que faltan mujeres? ¿Por qué? ¿Porque no se animan? ¿O porque vienen a poco? ¿Cómo ves el tema este? Son dos cosas. Creo que al principio interviene mucho lo que es la familia, si ya venís del deporte motor. Eso ayuda mucho. Sí, ayuda mucho. A ver, para lo que es que una mujer comience, que se anime, que venga del deporte, porque siempre está que al chico le compramos el autito cuando es niño. Y a la mujer ya se le dan la muñeca, pero de entrada. Claro, exacto. Y quizás no es tan así, quizás le pueden empezar a gustar. Hay un montón de niñas que le gustan hoy en día los autos. Yo creo que, por un lado, es eso. Pero luego la ayuda económica es otro gran punto, que no se da el mismo soporte que los chicos al inicio. Y además es un deporte muy caro, ¿no? Sí, muy costoso. ¿Cómo es la preparación antes de cada carrera? Porque recién trajiste, acá tenemos el traje. Pablito. ¿Cómo? Hace demasiado calor, Coco. No, no. Primero que no es mi talla. Le lo haría poner. Está buenísimo. Qué lindo, ¿eh? Está buenísimo. Ya lo está moviendo. Ahí dice, ¿te lo puedo pedir para...? No, no. ¿Cuánto adelgazás con esto por carrera? Bueno, yo más o menos, depende de la carrera, si es en verano, qué tantas vueltas, dos o tres kilos. Dos o tres kilos, perfecto. Porque si vas algo debajo de este... Ah, si dos o tres kilos ya me lo pongo. ¿Eh? Si vas algo además debajo de este... Sí, toda... Bueno, es sin infugo, primero que nada. Antiflama. Antiflama, exacto. ¿Qué quiere decir? Que soporta unos 10 segundos bajo fuego. Es tu calla brutal, ¿eh? O sea, completamente. O sea, sin que te quemes es lo que soporta. 10 segundos. 700 grados, más o menos. Mirá, me lo voy a poner para ir a visitar a mi suegra. Ay, qué guaran. Un beso grande para Dorita. Hace tiempo que no la salvaba. Y bueno, tenemos debajo ropa también antiflama y que son todos reglamentarios, parte de la categoría. No podés subirte al auto si no tenés toda la indumentaria antiflama con nuestro casco, el hands de protección. El antiflama es fundamental para nosotros. ¿Y has tenido alguna situación así de algún incidente? No, no. Fue no. Por suerte no. Por suerte no. Pero sí el tema de la concentración. Recién hablábamos fuera de cámara del tema de eso. Te preguntabas si en algún momento sentiste un poco de debilidad, te deshidratás, bajás muchos kilos en una competencia. Sí, sí. Lo manejamos con una dieta para tratar de, bueno, un poco las sales para retener ese líquido que no sea tanto lo que uno baje luego. Pero lo que perdés más que nada es sudoración. O sea, es esa agua. No es que bajás de peso. No, no. No bajás, se recupera. Velocidad máxima que pusiste el auto. 240, sí, 250 kilómetros por hora. Ay, te raro. 250. Bueno, no, perdón. ¿Más? Ese con el Fórmula 4, sí, con el Fórmula 3 que pude probar el año pasado fue mucho más. ¿Más cuánto? Y llegamos a 300 casi. Ahí que se te pega el pecho al asiento, no sé. Bueno, tenemos los cinturones. Que va muy apretado. Es que estamos muy acostumbrados. Claro, no te das cuenta. Es como decías, esa preparación que hacemos física, ya también, ¿te prepara a que no sientas la velocidad como algo exigente por lo que tenemos que tomar una curva con velocidad? ¿Una curva a cuánto? No, a esa velocidad. Ah, ¿sabes qué? No lo sé. No, por eso le pregunto. Claro. No sé cuál fue la curva que más velocidad tomé, pero sí que andaba en 180, una curva. Igual. ¿Y cuánto conocimiento tenés? No lo hagan en sus casas, ¿no? No, en la casa no creo que estés a 180. ¿Y cuánto conocimiento tenés que tener también del auto, de la parte motora? Sí. ¿Tenés que tener o no tenés? Sí, tenés que tener. Tenés que tener. Porque lo más importante de lo que trabajamos durante el fin de semana es poder explicarle a tu ingeniero lo que estás sintiendo con el auto para que te lo acomoden a tu manejo y que sea lo mejor y poder llevarlo lo más rápido posible. Porque eso también entra en juego la puesta a punto del auto. No es solo conducir eso. No, tenés que ponerlo a punto, eso que hablábamos. ¿Y cómo es tu manejo? ¿Cómo lo describís? No sé cómo. Mi técnica en sí no sé cómo describirla, pero en sí en carrera un poco agresiva, pero a la vez como pienso antes de hacer una maniobra. A veces no, me ha pasado de tomar alguna decisión muy apresurada y tener algún roce, pero sí que me considero bastante sensata en esto. ¿Cuál es el sueño? Fórmula 1. Fórmula 1. No te puedo meter en eso, sí. Sí, 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 la Fórmula 1. Ahora, todo se ha dado tan rápido que si tenés que mirar hacia adelante, ¿en cuánto tiempo decís, bueno, no sé, a los 23 ponele? Me gustaría estar compitiendo en Fórmula 1. ¿Cuál es el tiempo? No me he puesto tiempo todavía. Sí que esta categoría que voy a estar este año, la F1 Academy, tienen con el objetivo, se hizo eso, fue creada por la Fórmula 1 para llevar a la próxima mujer a lo que es esta Fórmula 1. Y es el principal paso dentro de la pirámide que está planteando. O sea, estás trabajando para llegar a la F1 Academy. Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1. Plantean que en unos 3 años una mujer pueda llegar a la F1 Academy. Y hasta ahora no sea ninguna, ninguna mujer, o sea, no llegó, se están planteando eso. No, ha llegado, sí, hace muchos años, pero creo que hace 40 años que fue la última. Qué tremendo. Impresionante, ya los equipos se exigen, la gente lo pide también mucho. La conjuntura social es otra. Es que somos uno de los pocos deportes que podemos competir en igualdad de condiciones con los hombres. Y creo que eso es lo más importante que hay que destacar. Que por eso la gente dice, ¿cómo una mujer no está corriendo? ¿Es porque no puede o porque no tiene la ayuda y los recursos necesarios? Maite, ¿cómo sigue tu año? Ahora tenemos la primera carrera en Red Bull Ring en Austria, el 28 y 29 de abril. Y luego seguimos Valencia, Barcelona y terminamos con la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas. ¿Y ahí siempre te acompaña la familia? Sí, sí, me acompaña. Gracias a Dios. Maite, bueno, muchas gracias. Gracias. Un placer, te esperas. Gracias. Vamos a la pausa.